¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Decí cómo se fue? Eh, en coma Si, si, si Ah, pensé que eras vos, WTF, vení ¡Lag! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Fue el next level! ¡Pah, boludo! ¡Ah, no! ¡Eso fue! ¡No, no, no! ¿Tratá? ¿Tratá, boludo? ¿Tratá? ¿Puedes hacerlo a Youtube, por favor? Si, por favor ¡Rush!